Saludo con mucho gusto a Miguel García Paredes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero. Muy buenas tardes para ti y para tu amplio auditorio. Gracias a ustedes. Definirían si México deja de decirle queso manchego, al menos ante Europa, o si logran un acuerdo para preservar este nombre y apoyar, por supuesto, la producción mexicana. ¿Cuál es la postura de los productores de leche ante este polémico tema ya? Pues mira, Lucero, nuestra postura es que hay argumentos sólidos y muy vastos de parte de la industria nacional para preservar nuestro derecho de denominar así al queso manchego que elabora la industria en México, porque este queso se produce aquí desde hace décadas y por tanto es un nombre genérico que el consumidor ya conoce y conoce muy bien diferenciándolo del queso manchego de la mancha de España. En relación al Telecán, ¿cómo es la actual relación comercial del sector con Estados Unidos y Norteamérica en general? Mira, en el caso del Telecán, el sector lácteo mexicano tiene una integración bastante importante con Estados Unidos. En México somos deficitarios netos de productos lácteos. Se consumen poco más de 15 mil millones de litros equivalentes de leche. Esto es, me refiero a leche y quesos y crema y todos los productos. De estos 15 mil millones de litros tenemos la necesidad de importar alrededor del 30% para complementar las necesidades de los consumidores mexicanos. Y las principales importaciones son leche en polvo y queso justamente en los que Estados Unidos participa con alrededor de tres cuartas partes. De ahí que tenemos una vinculación muy estratégica en la cadena de lácteos con la cadena de lácteos de Estados Unidos. Y por ello, las dos cadenas, la de México, integrando al productor primario y también a la industria, junto con la de Estados Unidos, nos manifestamos ante nuestras respectivas autoridades por que se mantuviera el estatus quo, al menos en tema arancelario. Y ciertamente, como lo dijiste hace un rato, facilitar el intercambio comercial, en este caso, respecto del grado A. Miguel, aquí en México continúa esta petición, una petición importante de alza en los precios de sus productos. ¿Perdóname? Que continúa esta petición de un alza en los precios de sus productos. ¿En el caso de México te refieres? Sí, claro. Sí, bueno, entendemos que hay una gestión de parte de los proveedores que le venden a Liconsa, que es una industria, es una empresa con capital público, pero es una empresa, es una sociedad anónima. Y bueno, entendemos que están en negociaciones como cualquier empresa lo hace con sus proveedores. Miguel, muchísimas gracias. Le damos seguimiento a todos estos temas relacionados con tu sector. Gracias. Un abrazo. Lucero, otro para ti y otro para el doctor Vitorio. Muy buenas tardes. Bien.